¿Unitario o federal? Ah, no sé, fíjate lo que dice atrás. La luna está al alcance de la mano. Eh... Te quiero mucho. Ah, ¿sí? Yo también. No me olvides de estar con vos. No sé. Te quiero demasiado. Estoy muy orgullosa de vos, porque se ha visto un primer paso muy importante. Yo soy la mujer más linda y más buena que vi en mi vida. En serio. Chau. Chau. ¿Sabes qué? Te voy a regalar esto. Así te acordás de mí cuando no estamos juntos. Bueno, entonces yo te regalo la mía. Para que sientas que siempre estoy con vos. Chau. No te tenés que parecer a Tatiana, ni a ella, ni a nadie. Yo te quiero como sos. Y si fuese pelada, también me gustaría. No me voy a Disney con las chicas. Nos vamos a la costa juntos. Mi amor, sí, mi noviecita, te amo, te amo, te amo, te amo, sí, sí. Me voy a avisar a mi hijo. ¿Qué, en mi amor? Vos dijiste que si es por vos, pasarías toda la vida conmigo, ¿verdad? Sí, es verdad. ¿Te casarías conmigo? Y si, mira, cuando te recibas, me podés ir a buscar a San Luis y nos casamos. Ahora. ¿Querés a mi esposa? Pero no te preocupes. Yo, con o sin permiso, jamás me voy a separar de vos. ¿Y vas a venir conmigo a San Luis? Sí. ¿Casado o no? Voy a ir. Pero nunca no te van a dejar. No importa. Yo la decisión ya la tomé. Y voy a ir. Yo, una Fernández, juro amarte por sobre todas las cosas y ante cualquier adversidad. Te amo. Yo, Nicolás Provenza, prometo protegerte de todos los males del mundo y amarte hasta el final de los días. Y lo que los amigos une, nada ni nadie puede separar. Así que pueden besarse, ¿eh? ¡Bien! 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 Solamente estabas, ¿no? Y yo también estaba. ¿Es? Sí, pero tengo un disco. Abriendo puertas tan profundas Vio la vida La soledad de aquí Se fue I love I love I love I love Vicky, ok ¿Qué pasa que dijiste para venir al colegio? Que tenía un montón que estudiar No se lo tomaron muy bien, pero terminaba de estudiar Ay, te extrañé Ay, no sabes cuándo La verdad es que no puedo dejar de pensar en vos Y con mi familia también Y yo te voy a comer No ¿Por qué no, Nico? Si nosotros somos novios Nos estamos hablando nada más ¿Qué pasa? Si no nos dan permiso Entonces no nos podemos casar ¿Por qué?